Si aquí me falla algo por algún bug, pues mira, pero está todo bien abierto, todo perfecto, por ahí viene la ambulancia, ¿vale? Yo voy haciendo fotos. Estas cosas que se han quedado por aquí, foto, aquello, foto, vale, viene la ambulancia, perfecto, todo de momento. ¿Dónde vas? ¿Dónde va? ¡Muy buenas cracks! Y bienvenidos a mi canal nuevamente en Police Simulator. Semana 4 terminada. Me dejan escoger nuevo distrito. Vamos a escoger Downtown, ahora lo vemos. Melting Pot, ¿vale? Tenemos 10 de 10 estrellas, ¿vale? O sea, hemos conseguido todo lo que podíamos desbloquear. Si os acordáis, las 4 últimas estrellitas no tenían nada. Pero bueno, lo he completado, pues para tenerlo completado y ya está, ¿vale? ¿Qué es este? ¿Vale? 10 de 10. No sé por qué esto se me pone en rojo y esto se me pone en verde. No sé qué quiere decir, pero esto me lo diréis vosotros, que soy muy listos. Por lo tanto, vamos a empezar. Distrito nuevo, 10 nuevas cosas supongo que habrá para desbloquear. Jefferson, Calhoun Financial Sector, Coche Patrulla Gladiator 6, vandalismo grafitero, escoltar a delincuentes, arrestar a traficantes de droga y luego todos estos, nada. Vale, pues hemos desbloqueado Downtown. Entonces, ¿quieres este distrito para esta semana? Sí, quiero este distrito para esta semana. Nuevo día de trabajo, venga. Y aquí que empezamos a pie. Ah, no, con el cochecito normal, ¿no? Vale. Pues vamos a hacer una patrulla diurna. Que supongo que va a ser muy tranquilita. Vamos a meterle media horita, ¿vale? Y empezamos patrulla y a ver qué cositas nos salen. En principio no deberíamos tener nada diferente al capítulo anterior. Así que vamos a ver que seleccionaré, pues, si hay algo... Y mi coche. Ah, está aquí. Seleccionaré algún accidente grave o algo así, que ya sé que os gustan. Y poco más. Intentaremos hacerlo ameno. Vale, vamos a ver qué leches hemos hecho. No ha sido muy, muy, muy productiva, pero yo creo que llegamos a alguna estrellita. Vale. 700. Sí, una, dos estrellitas. Perfecto. A ver qué desbloqueamos. Desbloqueamos el vandalismo grafitero. Vale, guay. Desbloqueamos el nuevo coche. Gladiator 6. Uh, perfecto. Hemos desbloqueado un nuevo vecindario. Perfecto. Y has desbloqueado otro nuevo vecindario. Muy bien. Oye, no ha estado tan mal. No ha estado tan mal. Nuevo día de trabajo. Vale, vamos a ver si lo hacemos bien esta vez. Me gustaría hacer uno de noche con el coche, Dios. Porque es diferente, pero bueno, es igual. Vale, vamos a hacer este que es media tarde o así. Pam. Tenemos nuevas cosas. Eh, empezamos el turno. Vale. Turno de tarde. Muy bien. A todo esto todavía no me han ascendido aquello guay, ¿no? A ver. Hostia, tú, lo del pastel no lo entiendo, tío. ¿Cómo dura tanto el pastel? Ese pastel tiene que estar muy malo. Vale, ¿y esto qué quiere decir? Que tengo más maletero, que hay más cosas. Recargar herramientas. Esto es lo primero que voy a hacer. ¿Vale? Ha habido un accidente aquí, ahora mismo que lo acabo de ver. Pero, yo no sé nada. Yo voy a salir por otro lado. Ojo. Este coche parece que corre más. O tiene un acelerón más... Me mola este coche. Mola mucho más este coche. ¿Cómo es por dentro? Muy bien. Si pongo los intermitentes... Click, clack, click, clack. Y lo pone con... ¿Veis la mano izquierda? Mira, mira, mira cómo lo pone. Clack. Clack, la mano izquierda. Si pongo las luces... También. Eh, sí. Accidente leve. Bueno, venga. Vamos a un accidente leve. Venga, vamos a ver qué hemos hecho hoy. Tampoco es que hayamos sido muy... No nos han salido cosas. Yo quiero... De noche. De noche. Tiene que ser otro tema. Seguramente. Vamos a ver. Vale, hemos hecho puntitos aquí. Con 500 yo creo que saltamos otra estrellita, ¿no? Sí. Ahí está. Nos quedamos ahí ahora a 800. ¡Oh! Puedo escoltar delincuentes ya. Hasta la comisaría y ponerlos bajo custodia. Muy bien. Vamos a ver si hacemos alguno de estos. Vecindario nuevo. Perfecto. Y ya está. Ok. Vale. Eh... Nuevo turno. Muy bien. Vale. Nos queda desbloquear esto. Vamos a ver. Todavía no podemos... ¡Ah! Mira, de noche. De noche. Vamos a hacer patrulla nocturna. Sí, señor. Patrulla nocturna. Esto requiere otras cositas. Y además ya podemos escoltar gente a la cárcel, ¿vale? O sea que... Venga, vamos a ver qué nos toca. Primero encendemos luces. Ahí está. No podemos poner la radio. Vamos a ver qué nos depara hoy el tema. Ponemos el intermitente. Click, clack. A ver, el coche se ve súper bien por dentro, ¿eh? Pero es que conducir así... La verdad es que como simulador de coche... No... Va a ser que no. Mira, este lo podríamos multar porque lleva un faro roto. ¡Uh! Transporta a una persona arrestada. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vale, vale, vale. Transportamos a una persona arrestada. Venga. Derrape. ¡Uh! Vale, casi la liamos, ¿eh? Las luces iluminan bastante poco, ¿eh? Las de delante. A ver, compi, ¿qué necesitas? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Esto es nuevo. Muy bien. Hablar. Escoltar. Vale. Escoltar a personas arrestadas uno mismo. Si estás cerca del coche patrulla o de una comisaría, ahora tienes la opción de escoltar a los arrestados por tu cuenta. Después de esposar a un delincuente, selecciona escoltar a persona arrestada en lugar de llamar al transporte de arrestados. Si estás cerca de una comisaría, puedes llevar a la persona arrestada directamente a la celda. De lo contrario, escoltala hasta el coche patrulla y transportala a la comisaría. Solo puedes llevar, llevas, solo puedes llevas a dos personas arrestadas a la vez en tu coche. El resto puede ir en transporte de arrestados. Muy bien. Pues... Ahora cojo y pido un transporte, ¿sabes? Escoltar. Venga, dejar de escoltar. Meter. Usa un control policial para detener un vehículo ocupante. Ahora mismo no puedo, amigos. Ahí está. Muy bien. Acaba de haber un accidente aquí. Hay un accidente ahí. No me puedo ocupar. Lo siento, que se ocupen otros compis. Porque yo tengo que escoltarla. No sé por qué me sale todavía eso ahí. Vamos a ver dónde tenemos aquí. Ah, mira. Aquí al lado. Aquí al lado tenemos una comisaría, tú. ¿No has podido escoltarla, tú, andandico? Qué huevón, ¿eh? El colega. Mira, mira dónde tiene la comisaría. Y ha tenido que llamarme a mí. Qué huevos. De hecho es que ni lo voy a aparcar aquí. La comisaría y la... La entrada de la comisaría, ¿dónde la tengo aquí? Pues aquí se va a quedar. Voy a... Joder. Lugar del robo. No puedo. Eh, F. Vamos a ver, señorica. Ahí estamos. Vamos para allá. No puedo ir corriendo. No puedo hacerla correr. Que tengo que ir con ella, ¿sí? Tengo el brazo un poco raro, ¿no? Cogiendo la de las esposas. Un poquito raro. A ver, eh... Aquí, las celdas. Vamos a ver. Cualquier celda, ¿vale? Poner en custodia. Hostia, qué bueno tú. Me encanta. Ala, ahí te quedas. En teoría, las esposas se tienen que quitar por aquí. Por esta cajetita que hay aquí en medio. Pero bueno, sí. A tu rollo. Vale. Volvemos al coche. A ver qué nos depara. Voy a por si las moscas. Voy a... Que no me vuelvo a pasar. De quedarme sin esposas en un momento crítico. Y un turno más. No están pasando cosas muy diferentes, ¿eh? O sea... El tema de los pandilleros, estos, ¿cómo se llame? Los grafiteros y estos. No, no, vale. A ver, ahora que hemos... Arrestar a traficantes de droga. Vamos a ver. Traficantes de droga. Has desbloqueado el vecindario nuevo. Vale, ahora lo tenemos todo esto desbloqueado. Has desbloqueado distrito nuevo también. Elige este modo en el mapa de elección de turno para jugar un turno en tiempo real de hasta ocho horas con todo el contenido que hayas desbloqueado. También puedes jugar con un acompañante. Bueno, bien. Va a ser que no, ¿eh? Va a ser que no. Ocho horas. Madre mía. Amor. Esto. Patrulla en coche. Todos los distintos desbloqueados están disponibles. Vale. Vamos a patrullar dentro de día. Esto está desbloqueado de día. A ver si se ha desbloqueado los traficantes y todo esto. Que no sé yo si los traficantes serán de noche o serán de día. Bueno, vamos a ver. Es que si voy de noche... Hostia, no lo sé, ¿eh? Es que de noche quiero hacer un accidente de estos graves de noche. Pero no sé si van a estar los grafiteros, los pandilleros, los de la droga. Yo supongo que hay de todo a todas horas, ¿no? Tenemos aquí un accidente grave. Vale. Por lo tanto, vamos a hacer aquí una cosa. Vamos a cortar esto así. Vale. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. ¿Vale? O sea, ese coche no sé qué está haciendo, pero la va a liar, creo yo. Vamos a coger los conos, ¿vale? Y vamos a poner un cono aquí. Este va a ser jodido. Bueno, jodido. Vamos a poner un cono aquí. Vale. Y un cono aquí. Porque voy a quitar mi coche. ¿Vale? Un cono aquí, un cono aquí. ¿Vale? Y estos... Entiendo que ese aparcamiento por aquí no van a venir. ¿Vale? Esto por un lado. Y los voy a hacer girar. Volver cono. Vamos a hacerlo bien. Es que quiero hacerlo bien. Recarga todas las cositas. Vayamos a tonterías. Barrerica. Ahí estamos. Barrerica. Para que no pasen. Para que no... Bueno, pueden pasar. Por aquí pueden pasar. Sí, no voy a poner barrera. No voy a poner barrera. Dejaremos que vayan circulando. Devolver barrera. Vamos a coger las bengalas. Vamos a coger las bengalas. Ahí estamos. Ese coche que se ha quedado ahí me da igual. Porque ya no va... En teoría no va a trastocar los planes. Entonces yo aquí cojo y meto mi coche aquí. Y ya no hay problema. ¿Sí? Vale. En teoría ya está. Le hemos quitado un carril. Y van circulando por ahí. Perfecto. Vale. Ahora el tema bengalas. Que esto no lo habéis visto. Vale. Tengo que señalizar todo esto. Por lo tanto. Bengalita aquí. Para que no hayan más accidentes. Vale. Bengalita aquí. Vale. Y tendré que coger más. Vamos a... Primero a señalizar toda esta zona. Que tengan cuidado. Bengalita aquí. Entiendo que pasan igual. Vale. Vamos a delimitar toda esta zona también. Yo creo que podemos llegar hasta aquí. Bengalita aquí. Vale. Estos cuatro de aquí. Bengalita aquí. Vale. Estamos delimitando todas las zonas. Bengalita aquí. Espérate un momento. Espérate un momento que... Vale. Me he quedado sin bengalas. Vamos a por más bengalas. Esto no lo habíais visto. Os mola. Yo sé que os mola. Todas estas cositas os molan. Igual que me molan a mí. Vale. Volvemos a sacar bengalitas. Esta esquinica la podemos coger entera. Sí, señor. Pam. Muy bien. Estos cuatro de aquí. Pam. Estos cuatro de aquí. Pam. Venga. Vale. Ya está. Delimitado. Perfecto. Vamos a dejar las bengalas. Esta vez parece que lo hemos hecho bien. Parece que lo hemos hecho bien. Devolver bengalas. Si me consigo quitar este coche de en medio. Que este me está tocando la pera. Que no sé si voy a conseguirlo. Oh, pues sí. No te choques, eh. Perfecto. Me he quitado este coche. O sea, tengo la zona controlada. Vale. Tengo la zona controlada. Por lo tanto, puede venir la ambulancia. Vale. Está todo bien. O sea, si aquí me falla algo por algún bug. Pues mira. Pero está todo bien abierto. Todo perfecto. Por ahí viene la ambulancia. Vale. Yo voy haciendo fotos. Venga. Estas cosas que se han quedado por aquí. Foto. Aquello. Foto. Vale. Viene la ambulancia. Perfecto. Todo de momento. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde va la ambulancia? Ya me la jodido. Ya me la jodido. O sea, estaba todo perfecto. Hay que jodernos. Igual tengo que pedir primero la ambulancia. Luego delimitar la zona. No tiene sentido. Bueno. Pues nada. Me quedaré sin bonificaciones. Pero bueno. Vamos a hacerlo bien. Yo creo que lo he hecho bien. O sea. Esos son bugs. Como ya habéis visto. La ambulancia ha pasado de largo. Ya no los va a recoger. Un nuevo punto de interés motel. Ah, mira. Motel. ¿Motel qué? Toma foto al motel. Ahí está. Vale. Vale. Esto. Yo creo que ya está. Vale. Joder. Con lo bien que le había montado todo. Y ahora que ellos se quedan allí parados. Eso es que ha habido accidente. Vete. Vete. A ver. Vale. Vamos a ver. Matrículas. Vamos a ir mirando matrículas. A ver. Este hombre. Permiso de conducir. No. No. No tiene permiso de conducir. Ya le hemos liado. Y este hombre. Caducado. Vale. Identificación caducada. Y estado del seguro. Madre mía. Tú estáis. Vamos contigo primero. Vamos contigo. No. No, no. Qué va. Solo que lo tienes todo caducado. Pero bueno. Vamos a pedir esto. Madre mía. Madre mía. A ver. Caducado el carné. Madre mía. Madre mía. Y... ¿Qué tenía el otro caducado? Este que tenía. La identificación. Vale. Y el seguro. No es válido. El seguro no es válido. Pero... Pero si lo tiene, ¿no? O sea, el seguro está bien. 5 del 10 del 21. Está bien. Nombre de asegurado. Malhar. Malgrin. Malgrin. Malhargrin. Vale. Pues lo tiene bien. Lo que sí que tiene es caducado el permiso de conducir. Me ponen... Me ponen trabas, ¿eh? Vale. Pues entonces, permiso de conducir. Caducado. Pero el seguro no se lo voy a decir. Porque lo acabo de ver. Eso será entre 75 y 150 dólares. No lo entiendo. No tengo tan mucho dinero. No lo entiendo esto, ¿eh? Estado de seguro no válido. 8XE9C3. Vale. Es igual. No le voy a dar más vueltas. Vayamos a... A tonterías. Aunque yo creo que a este lo vamos a pillar por un barazo o por un barazo. Me da a mí. Me da a mí. Pam. Pam. Lo sabía yo. Venga. Yo tengo un corte de pelo un poco... Raro, ¿no? ¿O qué? Vale. De momento te quedas aquí, ¿vale? A ver tú. Tacho. Eh... A ver si puedo retirar los coches también. Esto es otra. Vamos a ver. ¿Puedes por favor me mostrarte tu ID y la insurgencia de vehículo? Claro. Ahí vas, oficero. Vale. Este que tenía caducado. El carnet no lo tiene caducado, pero tenía algo caducado, aunque no sé qué era. Ah, pero no tiene permiso de conducir. No tiene permiso de conducir. Lo cual ya es para arrestarlo, ¿eh? No tiene permiso de conducir. Vamos a ver si lo estamos bien, porque yo creo que me está troleando este juego hoy, ¿eh? Este juego me está troleando hoy. ¿Vale? Y me voy a llevar a los dos. Me voy a llevar a los dos a comisaría. Míralo. Vale. Pues no te voy a hacer por el permiso, sino te lo voy a hacer por esto. Muy bien. Pues vamos uno a uno. Primero. Vamos a ir paso a paso. Vamos a ir paso a paso. Esto por un lado. Y yo ahora te arresto. Por... Que vas todo drogado. Vale. Y te vas a venir conmigo. Y te vas a venir conmigo. No, no, no. Por favor, oficero. No, va a ser que no. A no ser que me sobornes con una buena cantidad de dinero. Va a ser que no. Ala. Y ahora, ahora te traigo a tu amigo. Ahora te traigo a tu amigo, no te preocupes. Ahora te traigo a tu amigo. Que era por alcohol, ¿no? Este era por alcohol. Y estos se van a quedar aquí. Eh... Toma. Se parecen mucho, ¿no? Igual son hermanos, gemelos. Puede ser. Gracias, oficero. Muy bien. Y ahora te arresto. Por... Que tú vas... Todo borracho. Madre mía, tú que combo. Por favor, oficero. Vale, ya te llevo. Venga. Vamos para acá. Ahora retiraré los conos. Llamo a las crúas. Y no tiene que haber ningún problema. Cuidado con la cabeza. Cabezón. Vale. Entonces, ahora retiro los conos, ¿vale? O... ¿O qué? Si voy a retirar los conos, llevo encima... Porque es que no me fío, tú. Coger conos, coger barrera. A ver. Cojo conos. Vamos a ver. Ahora se me han quedado ahí. Y dejo conos. Vale. O sea, ahora no llevo nada encima. No hay problema. Vale. Venga. Ok. Lo voy a dejar aquí. Devolver cono. Muy bien. Ahora vengo, ¿eh? Chavales. Entonces, vamos a retirar primero este coche. Que lo podría registrar, ¿eh? A todo esto. Y ganarme más puntitos. Nada. Se pueden registrar todas las puertas. Yo no lo sabía. Lo descubrí... No. Otra vez la misma. Si no eres tonto, se pueden registrar todas las puertas, ¿vale? Ahí está. Vamos a registrarlo minuciosamente. Transporta a la persona arrestada. ¿Vale? De momento eso no me da... Esto, aunque está roto, yo lo abro. Vas a encontrar un objeto ilegal. ¡Pam! Sí, señor. Sí, señor. Esto es lo malo que tienen los accidentes. Que si tienes que ocultar algo, pues... ¡Pam! ¿El capó de delante se podrá levantar? Ahí se podrían esconder cosas. Yo lo buscaría. Yo buscaría. Toma en abajo automática. Hablar. La ambulancia está en camino. Sí, sí. Y tan en camino. Como que ha pasado de largo. Vale. Este lo vamos a mirar. Tengo un vehículo aquí que necesita de acelerar. Necesito un recorrido en mi localidad, por favor. Vamos a mirar este. Claro. Estará con vosotros brevemente. Con un poco de suerte, despejando la zona. Yo que sé. La ambulancia volverá. Yo creo que no. Yo creo que esa ambulancia se ha perdido en el limbo. Bueno, espero que en la versión definitiva. Que lo volveremos a jugar. Porque me está gustando mucho. Y no sé... Si seguiremos haciendo capítulos. ¿Vale? Porque... No me están apareciendo cosas nuevas. Aunque estoy desbloqueándolas. No sé si... Y sale en noviembre. No estamos muy lejos. Tenemos un vehículo aquí que necesita de acelerar. Necesito un recorrido en mi localidad actual. Vale. Con esto vamos a esperar... Vamos a esperar a que llegue la grúa. ¿Vale? Que se lleven los dos coches. Y vemos qué pasa con los accidentados. ¿Vale? Que están aquí los pobres. He movido el cochecito. ¿Vale? Porque la grúa no podía entrar. Vale. Acaba de aparecer un taxi ahí aparcado. De la nada. Acaba de aparecer un taxi aparcado de la nada. Y ya está puesto el taxi... El de este. Increíble. Spire. Muy bien. Vale. Ya se han ido todos. Aquellos siguen ahí frenados. Hay aquí un caravanón de tres pares. Que no sé por qué. Y estos... Aquí no viene la ambulancia. ¿Vale? Y voy a perder... Como veis, esta bonificación la voy a perder. Y entiendo que esta también la voy a perder. Temas... Temas de los Wook. Vale. Vamos a llevar a estos tíos a comisaría. Que al menos... No sé. ¿Ves que se me quedan ahí como tres cosas por hacer? Hemos metido al primero ahí a la derecha. Como veis. Y ahora metemos al segundo aquí. Sigo fiéndome de ellos y le quito las esposas sin tenerlo encerrado. Vale. Informe del accidente. Vamos a ver. Informe del accidente. Vamos a hacer un repas. A ver si me ha dado bonificación. Esta persona... ¿Ha tirado basura? ¿Qué? ¿What? Asegurar el lugar del accidente. Más 65. Prueba recogida. La acción estaba justificada. 22. Este carné está caducado. Vale. Más 10. Pam, pam. ¿Ves? No tengo los bonificadores al lado tú. Intoxicación por alcohol positiva. Las pruebas salió positivas. Demuestro que esta persona es de letal. Persona bajo los efectos del alcohol. Pam, pam. Más 15. Has entregado un informe de accidente a una persona implicada. Ah, vale. Sí que me ha contado. Más 15. Accidente entregado. Pero no me ha contado... Perdón. No me ha contado la otra bonificación, ¿no? Más 50. Poner a persona arrestada bajo custodia. Más 25. Pero no me ha contado las bonificaciones de... De pedir la ambulancia y todo esto, ¿no? Escoltar delincuente. Meter a persona arrestada al coche patrulla. O sea, de llegar y limpiar, digamos, asegurar el lugar del accidente y tal. No me ha dado la bonificación. Qué cabrones. Y con este doble... Bueno, esta doble grúa vamos a acabar el capítulo de hoy. No me han salido temas de drogas. O sea, de traficantes. No me han salido pandilleros. Ahí, o sea, pandilleros. Lo de los grafitis. Igual no está implementado. Ya lo miraré. Ya lo miraré. Pero bueno, hoy al menos hemos probado un nuevo distrito. Hemos llevado a la cárcel a varios tíos. Ahí, a ver, a ver si me va a... Tengo a otro aquí por llevar. Se ha acabado mi turno. Y... Llevamos varios turnos hechos y no me aparecen. Es muy raro. A lo mejor es de día. No sé si haré un nuevo capítulo. Depende todo de vuestros comentarios y... Vuestros likes y etcétera, etcétera. Vale, esta ya le podemos decir que venga, que tire pa'lante. Esto ya se ha acabado. No hay nada más que ver. Y nos vamos a acabar nuestro turnito. Eh... Hostia, ¿en serio? No, no, no. Voy a ir por aquí. Buah. No, no, no. Todo esto tengo que girar. Sería aquí. Bueno. Eh... Voy a ir pa' la izquierda. Yo creo que... Aunque esto es dirección contraria, pero llevo antes, ¿verdad? ¿Dónde está aquí la comisaría? ¿Dónde está aquí la comisaría? Se la estoy liando un poquito. Tengo que ir pa'l sur. Tengo que ir pa'l sur. Ah, ya voy bien. ¿Por qué no me indica por aquí? Bueno, eh... Ya sé por qué no me indica. Porque voy en contradirección, ¿no? Pero... Eh... Es igual, ¿no? O sea... Eh... Decía que según vuestros comentarios, pues haré... Más capítulos o no. Esto. Vamos aquí. Salir. Bueno, me ha dejado las luces encendidas. Es que venga alguien a pagarlas, ¿vale? Vamos a escoltar este pavo. O pava, no. Es chicas, chicas. Time to go to the cell. Y... Vamos a ver qué desbloqueamos. Vamos a ver qué desbloqueamos. Madre mía, tía. Podríamos ir a un ritmo un poquito más. Como últimos comentarios a este capítulo. Estaría muy bien... Motos. Estaría muy bien... Camiones grandes. Autobuses. Bicicletas, pero circulando. Estaría muy bien lluvia. Estaría muy bien lluvia. Estaría muy bien poder saltar. Poder atrapar a la gente echándome encima. No sé. Una lucha cuerpo a cuerpo, ¿no? Poder defenderte. Bueno, igual. Igual hay. Igual hay. Igual no hemos llegado todavía. Puede ser. De hecho, la pistola todavía no la he sacado. O sea, que esto promete más. Igual... Igual pues todo sale en la versión definitiva, ¿no? De noviembre, ¿no? Y no lo retrasan. Vale, pues hemos acabado turno. He llegado a mi destino. Mi destino es acabar el turno. Vamos a ver qué desbloqueamos. Tenemos además otro distrito nuevo también. Entonces... Pues no sé. Veremos... Muy bien, Dani López. Qué responsable eres. Patapam. Nueva estrellita. No hemos desbloqueado nada. A ver si podemos ver... Vale. Ha acabado mi semana. Perfecto. Ha acabado mi semana. Yo puedo ver aquí ahora si pico... Ah, exacto. Vale. Creo que ya hemos desbloqueado todo. O sea, todo esto no tiene nada. Ya para desbloquear. Y si elegimos el... El nuevo... Nuevo distrito. Tenemos el nuevo coche patrulla. Brianna, Wilcox, Banco, Nelson. O sea, tenemos todo desbloqueado. Yo creo que estas estrellitas es que falta... Porque implementen, ¿no? Entiendo yo, tú. Porque yo creo que faltan cosas. Creo. Creo que faltan cosas. Y... Antiguo distrito industrial de Brighton que contiene un ambiente tranquilo y arquitectura rustica. Y este... Esto a mí... Vamos que hago que estén esas zonas en rojo. Igual probamos... Igual probamos otra vez este... Aunque aquí ya no subo más. Y es tontería. Pero estas zonas rojas... A lo mejor es donde está la gente chunga. Vario pinto que incluye los vecindarios tal, tal, tal. Como algunas partes son muy antiguas. El distrito de la edad de Crecido tiene un urbanismo diverso. Arquitectura moderna. Las Cacielos, Comerciales, Empresariales, Estadio, Población, Entusiasta. Que lo convierte en un distrito muy dinámico. Famoso hospital. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Supongo que el próximo día haremos este. O lo haré yo para conseguir el coche patrulla este. No, no. Lo haremos el próximo día. Si veo que os interesa. ¿Ves el vandalismo grafitero este? No lo entiendo. Y arrestar a traficantes de drogas. Pues no lo entiendo. Intentaré ir acabando estas estrellitas para tener esto. Y ya veremos cómo lo hacemos. Nada más. Daros las gracias por estar ahí como siempre. Ya sabéis, un like. Podéis suscribiros. Podéis seguirme en Twitter. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Dependiendo de vuestros likes, comentarios y demás. Nada más. Yo me despido. Hasta la próxima. Crex. Vale, pues voy a seguir haciendo patrullitas por aquí. Como me salgan los traficantes ahora, tío. No de trabajo. Lunes. Pues el lunes, vacaciones. Que llevo mucho trabajando. Martes. El martes es un día que, bueno, podemos trabajar. Y trabajaremos de día. Venga. 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 Gracias.